Los senadores Santiago Zorrilla y Dionis Sánchez esperan que el procurador Jan Alain Rodríguez investigue a todas las personas que sean necesarias en torno al caso de supuesto soborno de parte de la empresa Odebrecht. Esperan que el jefe del Ministerio Público actúe sin distinción en torno a estas investigaciones. Bueno, entiendo que tal como ustedes lo están señalando, se están quedando fuera y alguno de ellos tiene que ver con este proceso, tiene algo que aclarar, pues debe ir, debe citarse, ir voluntariamente a dar sus explicaciones, a demostrar si tiene culpabilidad o no en este caso. Hasta el momento solo han sido citados por el caso de Odebrecht exfuncionarios vinculados a los gobiernos de expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández.